Bienvenidos a Viaje a la Luna, en donde platicaremos las noticias más actuales de cine y televisión. Michael B. Jordan debutará como director en la película Crit 3. Se espera que la tercera entrega de la saga de boxeo llegue a la pantalla grande en noviembre del 2022. El actor y productor estadounidense Michael B. Jordan debutará como director de cine en la tercera cinta de Crit, y de acuerdo con Deadline, se espera que el filme llegue a la pantalla grande en la semana del Día de Acción de Gracias del 2022. Si bien la información ya había sido revelada por Irwin Winkler, productor de las películas originales de Rocky y sus spin-offs, fue hasta este martes que MGM confirmó la noticia. Jordan asegura estar listo para el desafío de dirigir y protagonizar la misma cinta, pues se siente maduro y seguro de la historia que desea contar. Dirigir siempre ha sido una meta, pero el momento tenía que ser el correcto. Crit 3 es ese momento, uno en mi vida en el que estoy más seguro de quién soy, que soy dueño de mi historia, madurando personalmente, creciendo profesionalmente, explicó en un comunicado. Esta cinta contará con la participación de Sylvester Stallone en su famoso papel del boxeador Rocky Balboa. Además, el guión correrá a cargo de Keenan Coogler y Zach Bylin, basado en el esquema de Ryan Coogler. Estoy aprendiendo de los grandes como Ryan Coogler, recientemente Denzel Washington y otros buenos directores que respeto. Todos estos elementos se juntan para este momento. Esta franquicia y los temas en particular de Creed son profundamente personales para mí. Quiero compartir el siguiente capítulo de la historia de Adonis Creed con la gran responsabilidad de ser su director, explicó. Kirstie Clemons aparecerá como Iris West en la película de Flash. La actriz debutará como el personaje en el Snyder Cut de Justice League. La película de Flash finalmente confirmó la participación de otro personaje ligado al velocista Escarlata en su historia. Después de revelar que su trama involucrará a dos Batman, Ben Affleck y Michael Keaton, además de una nueva Supergirl, Sasha Calle. Esta semana se confirmó que la cinta también contemplará a Iris West. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Kirstie Clemons volverá a interpretar a Iris West en la película de The Flash. Clemons ya había sido elegida para interpretar al personaje, que es una reportera y pareja de Barry Allen, en los cómics de cara al estreno de Justice League en el 2017. Sin embargo, su participación fue recordada de la versión cinematográfica y su debut como Iris West. Recién llegará este 18 de marzo en el estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder. En los cómics de DC, Iris West es una parte fundamental del mito de Flash, ya que no solo es la pareja de Barry Allen, sino que también es la tía de Wally West y Wallace West, la abuela de Bart Allen y un importante vínculo de las historias de Flash con el futuro. La película de Flash será dirigida por Andy Muschietti en base a un guión de Christina Hudson y estará enfocada en el Flash de Ezra Miller. Actualmente, él estrenó la película de The Flash, está fijado para el 2022 y se espera que sus filmaciones comiencen el próximo mes de abril en Reino Unido. House of Gucci, primera imagen de Lady Gaga y Adam Driver en la nueva película de Ridley Scott. Lady Gaga ha compartido en Instagram la primera imagen del nuevo proyecto, ni más ni menos que de House of Gucci, el nuevo drama criminal de Ridley Scott que protagoniza junto a Adam Driver. Ambos interpretan a Patricia Reggiani y Mauricio Gucci, respectivamente, en una película que cuenta la historia de esta cuando es juzgada y condenada por orquestar el asesinato de su ex marido y ex director de la casa Gucci, Mauricio Gucci. El guión está basado en el libro homónimo de Sarah Gay Forden y el rodaje del proyecto comenzó en Roma el mes pasado. Además de Gaga y Driver, House of Gucci cuenta con el elenco que incluye a Al Pacino como Aldo Gucci, Jared Leto como Paolo Gucci, Jeremy Irons como Rodolfo Gucci y Camille Cotting como Paola Frenchie, además de Jack Houston y Reeve Carney. House of Gucci destaca por ser el siguiente proyecto de Lady Gaga tras Ha Nacido Una Estrella, un aclamado debut actoral que le valió el reconocimiento universal y una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, aunque el primero se lo llevó a Mejor Canción Original gracias a su exitoso hit Shallow. Por su parte, Driver viene de una nominación al Oscar como Mejor Actor el año pasado gracias a la actuación en Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach.